El hidrógeno verde es un excelente desarrollo tecnológico que consiste en síntesis en aplicar electricidad al agua para generar un combustible sin emisiones. Pero es un producto de alto costo de producción, aún experimental y de demanda inexistente. Entonces, ¿por qué se va a instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú? Intentaremos determinar de qué se trata. Si hoy existiera oferta y demanda de hidrógeno verde, el producto tendría un valor entre 1 y 2 veces superior al del combustible común. Si le aplicamos los mismos impuestos y costos de distribución, el valor podría ser 4 o 5 veces superior. No es un producto competitivo, pero se ha propuesto desplazar a los combustibles derivados del petróleo por este tipo de energía, que, como todo producto etiquetado de verde, ecológico o no contaminante, es de muy alto costo. Por lo tanto, para hacerlo competitivo, se le aplican impuestos, penalizaciones y esta previsión de circulación a los combustibles derivados del petróleo. Entonces, ¿por qué instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú? Verificamos dos situaciones. Una de ellas es que Uruguay ya está jugado al hidrógeno verde. Está envirtiendo 10 millones de dólares en un sistema de transporte de carga forestal alimentado con hidrógeno verde. Y la segunda, más importante quizás, es que podría ser un país productor de energía para evitar la tercerización como ocurre con el petróleo. Pero pertenecer al mundo de hidrógeno verde tiene obligaciones. En Chile, que tiene un similar plan de hidrógeno verde que Argentina y Uruguay, aunque mucho más avanzado, de hecho la empresa que se instalará en Paysandú ya tiene una planta en Magallanes en funcionamiento. Han sido explícitos en el sentido que se va a favorecer al hidrógeno verde aplicándole impuestos verdes a los combustibles y penalización a las emisiones. Por lo que podemos inferir que Uruguay se comprometerá a aplicar más impuestos en los combustibles, penalizaciones a las emisiones y prohibición de circulación en determinadas áreas a vehículos que no sean eléctricos o con hidrógeno verde. Tengamos presente que cuando compramos un producto, el precio que pagamos por él incluye el costo de la energía para producirlo y transportarlo, por lo que si aumentamos el costo de la energía mediante impuestos verdes, significa que aumentará también el costo de vida. En el último siglo, los países europeos, Estados Unidos, China y también la India han volcado cantidades monstruosas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aún hoy lo hacen, no les importó ni tampoco les interesa, porque lo fundamental ha sido su desarrollo económico y bienestar. Son los mismos países que hoy exigen a los demás sumisión al mandato del carbono. Lo notable de este despropósito regulatorio es que está fundamentado en los informes de un solo organismo en el mundo, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, dependiente de Naciones Unidas, que es un organismo que está severamente cuestionado porque no permite que otros organismos o científicos independientes accedan a los datos que utilizan para realizar sus proyecciones apocalípticas. Los países tienen el derecho de ser todo lo verde y ecológico que quieran, pero tienen que comer todos los días y es ahí donde tiene que estar presente Uruguay. País, productor de alimentos de calidad, que nació con la ganadería y se desarrolló con la agricultura. Dos actividades que el mandato de carbono pretende reducir o eliminar. Por lo tanto, deberíamos ser cautelosos con las expectativas y pedir racionalidad para evitar firmar compromisos de los que podemos arrepentirnos. Soy Walter Raimond, periodista, y les invito a leer el artículo con mayor información para que ustedes traigan sus propias conclusiones.